Es la peor pesadilla de cualquier padre, su bebé deja de respirar. Pero esta madre fue afortunada porque acabando de ocurrir el incidente, una patrulla de la policía pasaba por allí y los agentes sí sabían lo que había que hacer. La lucha por revivirlo fue campal. La criatura estuvo asfixiada por minutos que parecían eternos, mientras los policías hacían hasta lo indecible por revivirlo. Una agente se lleva a la madre, quien estaba absolutamente desesperada lejos de la escena para que los agentes del departamento de policía de Kissimmee, en la Florida, pudieran continuar con su trabajo. Hoy su madre recuerda. Se empezó a poner azul, cerró los ojos y yo entré en pánico. A los pocos minutos aparecieron los oficiales. Al final se escuchan los gemidos que anuncian que el objeto que no le permitía respirar, en este caso una simple galletita, por fin salió. Y el bebé hace ruidos que indican que estaba mejorando. Poco después llegan los paramédicos y completan el trabajo. En este caso el agente protagonista se llama Miguel Lanzo y es de origen puertorriqueño. Me siento bien orgulloso que tú sabes que podemos revivirle a este nene otra vez. Que cuando el nene, al principio cuando yo vi al nene, el nene no se estaba moviendo, no estaba respirando. A mí me siento orgulloso y el bien trabajo que los otros hicimos, que solamente no fui, tú sabes, solo yo. La madre está muy agradecida y la comunidad orgullosa de sus agentes del orden, los héroes muy satisfechos. Cuando lo llevaron al hospital que él estaba llorando, me sentí lo más bien porque eso ya era un signo que él estaba lo más bien. El bebé Milagro está en perfectas condiciones y hoy juega como si nada hubiera pasado. Un final feliz y una enseñanza. Los policías involucrados recomiendan que todos, especialmente los que tengan niños pequeños, aprendan reanimación cardiopulmonar o CPR. Ese conocimiento de los agentes fue lo que los llevó a hacer lo correcto en esta situación. La madre aún no se recupera del susto, lo describe como una experiencia fuera de su cuerpo. Regreso contigo Patricia. Otro ángel que le apareció a esa madre y a ese bebé. La madre aún no se recupera del susto. 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 La madre aún no se recupera del susto.